Bienvenidos a una nueva emisión de Faxo Comunica. Tres docentes de la Facultad de Ciencias Sociales e investigadores de INGUAPA, CONICET, fueron invitados a formar parte del equipo de 15 peritos en el caso Facundo Astuillo Castro. Se trata de la doctora María Amelia Gutiérrez, Vicedecana de la Facultad, el doctor Cristian Ariel Kaufman y la doctora María Clara Álvarez, especialistas en taponomía. Giselle Brica nos comenta cómo fueron estos meses de trabajo, fuera del estudio de Radio Universidad y cómo está transcurriendo la vuelta al piso. Quería contarles un poco cómo han sido estos días, desde que se declaró el aislamiento social preventivo y obligatorio, los trabajadores de la radio comenzamos a hacer trabajo remoto y la verdad que nuestras jornadas laborales se han visto incrementadas. Tuvimos que editar todo desde casa, realizar las entrevistas, utilizando las diferentes plataformas que tenemos para adaptarnos a esta nueva normalidad, en donde la mayoría de nuestras prácticas se desarrollan de manera virtual. Y estamos trabajando arduamente para continuar informándoles de una manera responsable, fehaciente, con información chequeada, como ya es característica de nuestra radio pública. Cuando Olavarría pasó a fase 5 y se aprobaron los protocolos de bioseguridad para las universidades, pudimos retornar al piso de la radio, a nuestro espacio físico de trabajo. Lo hacemos en un equipo de tres personas que va durante una semana y así vamos rotando, en lo que se conocen como burbujas de trabajo, para obviamente cuidarnos entre todes. Estamos felices y por supuesto les invitamos a que nos escuchen de 10 a 13, estamos en vivo y por supuesto seguimos con toda la programación de Radio Universidad hasta las 20 horas. El miércoles 16 de noviembre a las 16 horas se desarrollará el Conversatorio de la Ciencia al Riesgo, desafío de la comunicación pública en tiempos de pandemia. La misma contará con los testimonios del Magíster Pablo Esteban y la Magíster Victoria Ignis, con quienes se reflexionará sobre las principales alternativas con que se encuentran tanto los periodistas como los actores de gobierno para desarrollar su labor en este contexto crítico de la salud pública. Esto fue todo, nos encontramos en la próxima emisión de Faxo Comunica. Seguinos en las redes como Faxo Producciones. En sociales nos cuidamos entre todes. Gracias. 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 Gracias.